Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Así que, bueno, para aprovechar al máximo el tiempo, vamos a empezar con lo que está pasando, el repaso al ultracorto plazo gráfico horario de lo que está pasando ahora mismo en Wall Street. Nos vamos a la bolsa americana, principal bolsa del mundo, y vamos a empezar con lo que está pasando en el Dow Jones, que podemos ver que está consolidando, pero de momento no hay señales de cambio de tendencia. Tiene el primer soporte en la media 200 sesiones, que sigue en fase ascendente, de momento sin señales de giro. Las últimas veces que se apoyó en esa media 200 sesiones, la media funcionó de soporte, ahí lo vemos en esos apoyos en la media 200. Así que esa sería la primera zona de soporte. Y también tiene un pequeño soporte en los 17.855 puntos. Ahí también tiene un pequeño soporte, que es el mínimo que marcó el 25 de abril. Bueno, veo una pregunta del Dow Jones a largo plazo, de Jordi. Lo veremos luego, el medio plazo del Dow Jones. Primero empezamos como siempre con el ultracorto. Si me olvido me lo recuerdas luego, pero seguramente luego lo vemos con tranquilidad. Hemos visto el Dow Jones, pasamos al SP500, gráfico horario, algo muy similar. Tenemos aquí en el caso del SP y es que también el primer soporte que tenemos es la media 200 sesiones que está en fase ascendente. En el SP se cumplió la estructura de segundo alcista Fibonacci, siguiendo el método Fibonacci explicado en el curso de bolsa general. Y también se cumplió ese doble suelo que avisamos aquí hace dos meses, que se activaba, se superaba 1.946 con objetivo 2.080 puntos. Objetivo que también se cumplió a la perfección. Y el primer soporte, por tanto, lo tenemos en esa media de 200 ascendente y en los mínimos crecientes que va marcando el precio. Seguimos con el Nasdaq, que es el que está sufriendo más. Es el índice que lo está haciendo peor en Estados Unidos estos últimos días. No solo hoy, hoy también. Perdón, todavía tengo algunas secuelas de esa gripe que pasé la semana pasada. Bueno, en el caso del Nasdaq, lo que podemos ver es que va más adelantada la corrección. De hecho, los demás índices todavía no han corregido prácticamente nada. La media 200 sube, soporte. Aquí ya rompió lo que es la media 200, que ya está bajando y ahora es una zona de resistencia que habrá que vigilar. E incluso habría roto a la baja un pequeño canal alcista de ultra corto plazo. Así que aquí tenemos deterioro y la media 200 a vigilar como futura resistencia. También habría que vigilar como soporte niveles FIBO de toda esta subida. De momento, en fase de consolidación o ajuste a esta subida desde los mínimos de febrero. Seguramente irá a buscar niveles Fibonacci. Eso sería lo más probable, lo más normal. Vamos a continuar. Nos vamos al IBEX 35, bolsa europea. Gráfico horario también. Europa ahora más fuerte que Estados Unidos. Hacía tiempo que esto no pasaba, pero está pasando esta última semana, semana y media, o incluso últimas dos semanas, que la bolsa europea, que también es verdad, lo viene haciendo mucho peor que la norteamericana, estas dos semanas ha cambiado un poco el paso. Es Europa la que tira más al alza y Estados Unidos la que está un poquito más pesada y le cuesta subir. También es verdad que es que había subido muchísimo la bolsa americana mientras Europa había bajado a principios del año. Aquí lo que vemos es que el IBEX ha roto la resistencia comentada de los 9.200, con lo cual el gráfico ha dado un nuevo paso de mejoría, ha dado un nuevo paso para hablar de mejoría técnica y la media de 200 acciones está en fase ascendente. Será la primera zona de soporte a vigilar. De cara a mañana, sin comentar que la pérdida de este mínimo de la vela horaria de las 2 de la tarde, pues traería ahí seguramente una pequeña corrección por un pequeño doble techo, pero vamos a ver si eso ocurre mañana porque todavía no está activado. Pero habría ahí la posibilidad de un pequeñísimo doble techo si pierde el IBEX los mínimos de la vela horaria de las 2 de la tarde en los 9.297 puntos. Y soporte, como os comentaba, en la media de 200 acciones. Ha cumplido ya una estructura de 3 impulsos más dilatación en la subida y en la caída había cumplido una estructura completa de 3 impulsos bajistas. La verdad que una maravilla ver cómo se van activando y cumpliendo estructuras Fibonacci. Seguimos. Ahora vamos al Eurostox 50, la media europea. Bueno, en el caso del Eurostox podemos marcar una estructura de segundo impulso alcista activada, objetivo en torno a 3.315 puntos. Vamos a ver si lo cumple o lo anula. Y como primer soporte, igual que en los índices americanos o el IBEX, igual que en el IBEX, en el DAO o en el SP, el primer soporte estaría en la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. De momento, sin señales de giro. Y luego, un soporte importante también a tener en cuenta, los mínimos que se han marcado en abril en los 2.860 puntos. Donde marcó una divergencia alcista avisada en directo en nuestro centro de traders. Yo sé que hay mucha gente que no ha investigado mucho en bolsa y que dice que no, lo único que importa es el precio. El precio es lo más importante. Eso es indudable. Pero yo creo que todo aquel que cree que los indicadores no valen para nada es simplemente falta de estudio, de echarle más horas. Yo creo que echándole más horas todo el mundo llega a la conclusión de que, por ejemplo, las divergencias en los indicadores es una herramienta que funciona bien. Es indudable. Aquí avisamos de esa divergencia alcista a todos nuestros clientes en directo en el centro de traders, en el servicio de bolsa más completo que hay en España. Y esa divergencia ya está cumplida. Y ahora veremos si cumple, como os decía antes, esa estructura de segundo impulso que tiene pendiente hacia 3.315. Soporte media 200, igual que en el resto de índices. En el DAX alemán también podemos ver que la media 200 es la primera zona de soporte. Y aquí también tenemos una estructura de segundo impulso alcista Fibonacci con objetivo en torno a 10.900. ¿De acuerdo? Objetivo en torno a 10.900 puntos la estructura de segundo impulso en el DAX. Seguimos avanzando. Nos vamos ya al FTSE, Bolsa de Reino Unido. En el caso del FTSE habíamos marcado un gran segundo alcista hacia 6.409 que se hizo derrogar. Recordáis que habíamos marcado segundo impulso alcista para el Eurostox, el DAX, el MIP, el CAC, el Dow Jones, el SP, el Nasdaq y el FTSE. Y todos los habían cumplido menos el FTSE, que finalmente también lo cumplió. Y poco después de cumplir ese objetivo avisamos de una divergencia, de una divergencia bajista en los indicadores que también se ha cumplido. Y ayer decíamos que estaba en un primer soporte intermedio, porque tiene dos soportes, este y este, que son los 6.061. Y de momento ayer decíamos que está en un soporte intermedio, que es la zona de la media. Era el único índice europeo que estaba en la zona de la media. Y de momento lo ha respetado y parece que intenta rebotar desde ahí. Yo creo que es probable que intente seguir desde ahí el rebote. También si perdiera los mínimos de hoy, pues apuntaría a cierta corrección, a cierto descanso. De perderlos, exactamente, hablaríamos de los 6.249 puntos. De perder 6.249 podríamos tener mayores caídas. De momento apoyo en la media 200 sesiones. Continuamos ahora, nos vamos al MIP, a la bolsa italiana. En el caso del MIP, también es repetitivo, pero es ahora mismo la situación actual. El primer soporte lo tiene la zona de la media 200. Y aquí lo que tenemos es un pequeño tercer alcista pendiente. Los terceros son menos fiables que los segundos, cuyo objetivo serían los 19.000. Veremos si lo cumple o lo acaba anulando. Pero de momento estaría activado. Y esa zona de soporte en la media 200. Y luego recordar dónde empezó este último rebote, ¿no? Que fue con el apoyo de varios índices en la media 200. En esa apertura muy bajista que hubo el lunes de la semana pasada. Lo digo para los olvidadizos. De estas cosas tenéis que aprender, ¿no? El lunes de la semana pasada los titulares de periódico eran catastrofistas. Y las bolsas europeas abrieron bajando más del 1% en la apertura, con hueco bajista. Y los titulares de los periódicos eran que las bolsas europeas caían con fuerza porque los países exportadores de petróleo o productores de petróleo no habían llegado a un acuerdo para reducir la producción, ¿no? Y que eso, bueno, pues tumbaba al petróleo y a la bolsa. Simplemente os hago una pregunta. Desde esos titulares catastrofistas donde muchos novatos asustados vendieron y donde decían que las bolsas y el petróleo caían por la falta de acuerdo entre los países exportadores de petróleo. Mi pregunta es, ¿me podéis decir que hizo el petróleo y las bolsas desde ese momento? ¿Qué es lo que hicieron desde ese momento? Vale, Julián me dice subir. Juan también me dice subir. Jordi me dice subir sin descanso. Fernando me dice arriba, arriba. Vale. Por lo tanto, ¿qué conclusión podríais sacar de esto? ¿Qué conclusión sacaríais? ¿Qué conclusión sacaríais? De apertura bajista, pero fuertemente bajista. No vale que abra bajando un poquito, ¿no? El ejemplo que me pone Sergio no me serviría, ¿no? De que hoy la bolsa americana empezara bajando, ¿no? Porque a veces empieza bajando y se termina también bajando. Pero cuando viene la bajada, viene fuerte y además por una noticia que nos intentan meter el miedo en el cuerpo a los inversores, ¿qué conclusión sacáis de ahí? Rafael dice meten miedo para que los grandes compren barato. Sí, es una buena conclusión. Julián dice las manos fuertes querían entrar barato. Juan me dice otra conclusión con la que también estoy de acuerdo a la hora de especular o de invertir. Me dice que no hay que leer los periódicos. Hombre, yo creo que hay que leerlos, pero no para invertir, ¿no? O no pensar que leyendo periódicos vas a invertir mejor. O que leyendo noticias eso te da una ventaja competitiva frente a otros traders. Porque eso no es la realidad. Rafa me dice asustar a novatos para cargar. David dice comprar con el rumor, vender con la noticia. Agustín, que me dice una de mis frases favoritas, que repito muchas veces, cuando hay consenso ocurre lo contrario. Y Félix dice que esas caídas sirvieron para echar a los novatos. Bueno, todo eso que me decís para mí es correcto. Y creo que es la manera correcta o adecuada de ver el mercado. Porque si vemos los mercados como lo miran los novatos, como lo mira la mayoría de, ay, sale una noticia mala, me asusto y vendo. O, ah, qué bien, sale una noticia buena, me aumenta el optimismo, la euforia o la tranquilidad y compro, el mercado veréis que va a hacer, normalmente va a hacer lo contrario. Y esa es una de las razones por las cuales el 95% de los inversores pierden bolsa, ¿no? Porque le quiere buscar una lógica, además una lógica no a largo plazo, sino una lógica instantánea al mercado y eso no sirve para ganar dinero en los mercados, ¿no? Esa lógica instantánea no se da. De hecho, recuerdo haber leído un informe hace 7, 8 años en la web que tenía José Luis Cárpatos sobre un estudio americano de la evolución de la bolsa americana tras noticias buenas, tras datos positivos, tras datos negativos, ¿no? Y la conclusión era muy interesante, ¿no? La conclusión era que cuando el dato salía peor de lo esperado, el mercado subía en más de un 50% de las veces y cuando el dato salía mejor de lo esperado, el mercado caía en más de un 50% de las veces. Es decir, ocurría lo contrario a lo que pensaba la mayoría o que aplicando una lógica aplastante debería de pasar. Pero es que en el mercado no podemos decir lo que debe de pasar. En el mercado hay que aprovechar lo que realmente pase. Nosotros no somos nadie para decir al mercado lo que tiene que hacer, ¿no? Y yo recomendaría que no busquéis esa lógica tan sencilla porque de hecho, si esa lógica existiera, todo el mundo sería millonario, ¿no? Sale una noticia mala, vendo, me forro. Sale una noticia buena, compro, me forro. Sería demasiado sencillo, ¿no? Y todo el mundo ganaría. Y en cambio, pues, no ocurre así. Y uno de los motivos por los que no ocurre así es que no se puede aplicar esa lógica tan aplastante y tan sencilla y tan cómoda que sería, ¿no? Pero que no es la realidad. Y que a veces desde los medios de comunicación, en su afán lógico de querer explicar un movimiento de mercado, pues, desorienta a miles y miles de inversores. Bueno, visto el MIP con primer soporte en la media 200, pasamos al K40, la bolsa francesa. Terminamos con los índices en el ultracorto para irnos a ver a los índices en el medio plazo. En el caso del K40, también el primer soporte estaría en la media 200 sesiones. También aquí podríamos marcar una estructura de segunda alcista pendiente, objetivo en torno a 4920, que de momento seguiría activada. Y también soporte importante en los mínimos de abril, donde también, igual que vimos en el Eurostox o en el DAX, se generó una divergencia alcista en los indicadores, ¿no? Que también comentamos en su momento y también trajo fortísimas subidas. Bueno, hemos visto el ultracorto de índices. Vamos a ver cómo están los índices en el corto medio plazo. Empezamos primero por el IBEX 35 y aquí vamos a ver algo muy importante en este gráfico del IBEX para corto medio plazo, en gráfico diario. Y es que el IBEX ha roto resistencias, ¿no? La primera que rompe es la zona de soporte de resistencia horizontal, que anteriormente había sido soporte, esos 9200, que además fijaos lo bien que actuaron en marzo, ¿no? Como resistencia. Os dije que en un segundo intento tenía más posibilidades de romperse. A veces necesita dos intentos, a veces tres, a veces cuatro, o a veces fracasa y sigue cayendo, ¿no? En este caso a la segunda, al segundo intento ha ido la vencida, ha roto esos 9200 y además es positivo que está asomando ya el precio por encima de la media e incluso también la ruptura de la directriz bajista que os venía señalando en color rojo. Así que el gráfico del IBEX sin duda ha mejorado, aunque es verdad que le falta una cosita más. Y la cosita más que le falta es lo que os expliqué, es ese hueco bajista que se dejó en la primera sesión del año, el 4 de enero, ahí se dejó un gap y eso pues también ahí tiene cierta resistencia, ¿no? Pero sin duda el gráfico ha mejorado con la ruptura de esas tres resistencias, ¿no? El antiguo soporte horizontal que fue resistencia en marzo, la media 200 sesiones que todavía sigue bajando y eso... La media 200 no es que se haya roto, se ha superado, pero falta también que la media 200 se gire al alza, ¿no? Cosa que de momento no ha ocurrido. Entonces cierta precaución ahí, ¿no? Que falta que la media deje de caer. Y lo que sí que ha pasado también es que ha superado la directriz bajista de medio plazo. Bueno, hemos visto el... Vale, para lo que me comentas Jordi de taza con asa, pues habría estado bien que el precio hubiera hecho esto. Vale, entonces yo te la compraba, pero vamos, te la compraba perfectamente, la marcaríamos seguro. Pero como no está eso, no me lo puedo inventar, el precio se quedó aquí, pues no sería muy claro eso que me comentas. Vale. Bueno, hemos visto el IBEX, pasamos al Eurostox 50, la media europea. En el caso del Eurostox 50, tenemos una estructura de segundo impulso alcista, la comenté antes en gráfico de ultracorto, es la misma que se puede ver aquí, objetivo en torno a 3.315. Soporte en los mínimos de abril, que son ya un soporte importante porque hay mínimos y máximos crecientes en Europa. Ahora mismo ya tenemos mínimos y máximos crecientes, con lo cual los mínimos de abril son muy importantes para mantener vivo ese rebote, esa tendencia alcista de corto plazo. En el caso del DAX, también superó el máximo anterior y aquí además cruzó con fuerza la media 200 y aquí tenemos ya un paso más hacia adelante en la mejora técnica que el IBEX. Va un paso por delante el DAX que el IBEX. Porque el DAX ya hace semanas que rompió la media y ya la media ya no baja, sino que se está poniendo plana. Y hay opciones de que la media hora pasa a ser soporte, lo cual sería muy importante para el DAX. Seguimos, vamos ahora al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. En cuanto al FTSE, seguimos con una estructura de rectángulo rota al alza de largo plazo hacia 7.410 el objetivo. Veremos si finalmente se cumple. Al igual que el DAX rompió la media 200 sesiones hace semanas y a partir de ahora la media 200 habría que tomarla como posible zona de soporte. Es decir, que el gráfico del FTSE en el corto plazo también mejoró hace semanas. Nos vamos ahora al MIP, a la bolsa italiana. Y en Italia, en el MIP, habíamos comentado que tiene un problema. Lo sigue teniendo. Decimos que tiene el camino libre despejado para subir hasta la media 200. Pero que normalmente la media 200 a la primera no se supera. Y que seguramente si llega hasta aquí, sobre todo si llega ahora en el rebote, sin parar, llegará algo cansado y a la primera va a ser difícil que pueda con esta resistencia. Entonces aquí tenemos una resistencia clara en la media 200. Y en cuanto a la bolsa americana, es muy importante lo que voy a decir ahora, pero sí que es repetitivo respecto a lo que vengo avisando en los últimos meses. Hemos avisado de tendencia alcista desde el año 2009, en más de mil seminarios, ininterrumpidamente cada semana. Nunca hemos cambiado la tendencia porque el gráfico nunca cambió su tendencia. Y esa tendencia alcista para mí pasa por no perder los 1810. Para mí es la clave en el SP500. Perder esa zona de soporte sería muy negativo. De momento sigue por encima. De hecho, ahí hizo un doble suelo que ya cumplió. Y solo le falta romper la zona de máximos de la historia. ¿Cuál es el único problema? Que es verdad que como ha subido muy vertical desde el soporte, muy rápido, en unas cuantas semanas, aquí podría necesitar consolidar un poquito. Entraría dentro de lo posible. Que aquí se tome un respiro. Pero la tendencia es claramente alcista y yo creo, si tuviera que apostar, que no tengo por qué, pero yo creo que lo más probable es que siga la tendencia. Es que, no porque lo diga yo, sino el padre del análisis técnico, Chasdow, ya dijo hace un siglo que mientras una tendencia esté vigente y no haya señales de cambio de tendencia, es más probable que siga que cambie. Entonces, lo aplico al SP, la tendencia es alcista. Mientras no pierda el soporte que haría cambiar la tendencia en 1810, es más probable que la tendencia siga que cambie. Es simplemente aplicar lo que es el análisis técnico profesional. Si supera máximos de noviembre, pues subida libre. Seguirá en subida libre y todo apuntaría a otro tramo de subida. Incluso se podría marcar un gran triple suelo con las connotaciones que esto tendría. En el caso del Dow Jones, ese triple suelo ya estaría activado. Para activarlo no necesitaba superar los máximos de la historia porque aquí el Dow Jones construyó una estructura distinta, formando un nuevo soporte en los 15.370, 15.450. Es verdad que no es al TIC, pero ha superado los máximos entre mínimos con lo que apuntaría a subidas a 20.500. Es verdad que con permiso de los máximos de la historia, que son los máximos de mayo del año pasado y vamos a ver si es capaz de superarlos. Pero el gráfico de momento es alcista y mientras no pierda 15.370, 15.450, no habrá señales de debilidad. En cuanto al S, nos vamos ahora al Nasdaq, al tecnológico, que es verdad que estos días lo está haciendo peor que los otros índices americanos. En el caso del Nasdaq, el soporte clave es el último mínimo creciente. Tenemos una tendencia alcista desde el año 2009, además muy poderosa, que hemos ido comentando cada semana aquí desde hace 7 años. Y el soporte clave está aquí porque este es el último mínimo creciente, el último mínimo relevante en los 3.787 puntos. 3.787 puntos. De acuerdo, eso en cuanto a índices y en cuanto al euro dólar, nos vamos a Forex. Bueno, en cuanto al euro dólar, podemos ver que está consolidando con un primer soporte. No hay una estructura ahora mismo muy clara. Señalar que la media de doscientas sesiones parece querer funcionar de soporte y que luego tendría este soporte en los mínimos del 22 de abril, en los 1.12.13. Ahí tendría un soporte, tendría cierto soporte también en la media de doscientas sesiones y luego tendría aquí resistencia. En esta zona de máximos, con la que chocó tres veces, en la zona 1.13.90. De acuerdo. Bueno, ahora el típico movimiento que vamos a seguir en directo. La lógica volatilidad cada vez que se reúne la FED. En este caso, la primera reacción, que muchas veces no es la verdadera o no es la importante, de momento está siendo una fuerte caída del euro frente al dólar y también caída de momento en la bolsa americana. Esa es la primera reacción, pero tenéis que tener en cuenta que a veces hay varios movimientos. A veces se baja primero para luego subir o se sube para luego bajar. Lo que suele haber siempre es un fuerte movimiento. Ya sabemos cuándo toca. Hoy miércoles muchas veces nos toca aquí esa volatilidad porque siempre es el miércoles a las ocho de la tarde. Cualquier trader ya estaba avisado de que a esta hora pues iba a haber más volatilidad. Pero siempre que se reúne la FED ocurre esto. Siempre. Y cuadra miércoles a las ocho. Salvo que haya cambio horario en Europa, posterior al de Estados Unidos y por lo tanto hay que adelantarlo una hora. Pero si no, siempre nos cuadra en estos seminarios porque es a las ocho de la tarde de un miércoles. Entonces nos cuadra con estos seminarios de GKFX. Bueno, sigue consolidando. No veo estructura demasiado clara ahora mismo en el euro frente al dólar. Y en cuanto a libra dólar, aquí lo que podemos ver es que está en fase de rebote con primer soporte en la media 200, que parece que es lo que va a ir a buscar ahora. Se había alejado un poquito de la media y parece que ahora podría ir a buscar esa zona de la media 200 sesiones. Tampoco aquí hay ninguna estructura ahora demasiado clara. Ha hecho una estructura Fibonacci de impulsos, ya la ha cumplido y ahora tras cumplirla pues está consolidando o corrigiendo y veremos si la media 200 sesiones que soporte pues sirve para frenar esta corrección. Vamos a ver cómo está afectando esto a la bolsa americana. Nos vamos al Dow Jones para ir viendo en directo la reacción a esta volatilidad. Bueno, es verdad que la vela anterior del Dow, no la anterior, sino la anterior de la anterior, cuando aparece esta vela no es demasiado bonita. Es una especie de doji después de una vela blanca. Además en el máximo anterior, bueno, ahí tiene una pequeña resistencia. Pero realmente donde empeoraría gráfico, ya lo dije antes porque de momento no hay ningún síntoma de deterioro, sería el perder este nivel porque ahí podríamos marcar la ruptura de la media o incluso estructura de impulsos. Pero a día de hoy no hay ningún deterioro y además tened en cuenta lo que decía antes, que muchas veces primero bajan para luego subir o primero suben para luego bajar. De momento primero han bajado y mirad, Dow Jones ya está por encima de como estaba antes de la volatilidad. Ya está subiendo un poco. Seguimos. Vamos a irnos ahora. Nos habían quedado índices de otras latitudes. He hecho ahí ese... Me quería ir a Forex antes de la volatilidad y lo hemos logrado ver el euro dólar antes de que empezara para ver el movimiento en directo. Y vamos a ver ahora índices de otras latitudes. Habíamos visto los europeos y los norteamericanos. Vamos a ver cuál es la situación de índices de otras latitudes. Me voy al Bovespa, la bolsa brasileira. Bueno, en el caso de Brasil, bueno, estoy muy contento, muy feliz porque hemos calcado el movimiento del Bovespa desde el último año. La verdad que cada cosa que hemos ido diciendo el Bovespa se ha ido cumpliendo. Lo último fue aquí abajo deciros que iba a rebotar. Comentábamos que el Bovespa seguramente aquí estaba ya empezando un rebote. Y bueno, el rebote ha sido espectacular. De hecho, ni siquiera, a pesar de que hemos sido los únicos en avisar de este rebote en el Bovespa, ni siquiera yo pensaba que iba a subir tan rápido. ¿Y hacia dónde puede subir? Bueno, lo decíamos, tiene una resistencia intermedia en esta directriz bajista tentativa. Es el tercer toque el que confirma la directriz. Y sobre todo, la resistencia está aquí, en el techo del canal. De llegar ahí, yo ahí ya tendría más prudencia. Sería mucho más conservador o prudente. O sea, comprar aquí el Bovespa no. Igual que aquí comentamos que seguramente iba a rebotar, no se os ocurra entrar largos aquí. Ahí hay riesgo. Puede subir más, pero ahí hay mucho más riesgo porque estaríamos en el techo de un canal. De momento, en fase de rebote, de corto plazo, dentro de un canal bajista, de medio-largo plazo. Y parece dispuesto a ir al techo del canal. Y ahí ya veremos qué ocurre. Seguimos. Vamos a ver la bolsa portuguesa, el PSI portugués. Bueno, en cuanto al PSI, tiene un problema. Y el problema del PSI son dos. Porque el IBSIC ha dado un paso hacia adelante, pero el PSI portugués todavía no ha dado nada. El problema del PSI, por un lado, está en el techo del canal bajista. Y en otro, en la media-200 acciones. Y está ahora mismo chocando con esas dos resistencias. ¿Cuándo mejoraría el PSI? Pues mejoraría muy claramente de superar... Bueno, mejoraría ya de romper los máximos que ha hecho este mes de abril, pero confirmaría mejoría rompiendo los de marzo. Es decir, superando 5.222 puntos. Por encima de ese nivel, mejoraría mucho el gráfico de Portugal. Continuamos. Vamos a ver cómo están las materias primas. Empiezo por la plata y el oro. Bueno, en cuanto a la plata, enhorabuena. Porque habíamos marcado una estructura de segunda alcista en estos seminarios. Objetivo 17.31. Lo avisábamos si superaba 16.17. Un dólar por contrato, que es bastante, la verdad. Está muy bien. Así que nada, daros la enhorabuena. Efectivamente, ese rebote que avisé de la plata aquí abajo, pues se ha producido. ¿Recordáis cuando, después de esta vela, doy y libélula, os dije que creía que la plata iba a rebotar? Simplemente tenéis que seguir estos seminarios en diciembre. Supongo que muchos estabais ya en diciembre. Dice Julián que incluso lo tiene anotado en una libreta. Bueno, ¿recordáis que dijimos que seguramente iba a rebotar la plata? Es verdad que hubo gente que se puso nerviosa o impaciente cuando la plata no acababa de despegar y consolidaba. Y aquí algún amable seguidor me decía, David, parece que te equivocaste con la plata, que no sube. Bueno, pues al final sí que ha subido. Y ya vemos que apunta a más subidas. Sí, aquí sí. Ginés me pregunta si en este gráfico se podría marcar una taza con ASA. Y sí, aquí sí. Este sí que es un gráfico en el que se puede señalar la figura de taza con ASA. ¿De acuerdo? Y habíamos comentado en la plata que había una cosa que me gustaba mucho. Es que la media 200, que anteriormente era resistencia, pasaba a ser soporte. Y de nuevo volvió a demostrarlo aquí. Y de nuevo desde ahí pues ya entran fuertes subidas. Sí que diría que ahora hay que ser un poquito más prudente en el corto plazo. Porque se ha dejado una vela doji, doji lápida, que marca cierta resistencia en los 17,72. Entonces podría necesitar consolidar un poquito. Podría necesitar consolidar un poco la plata ahí, después de esa subida tan vertical. Pero lo normal incluso sería que subiera más. Porque después de 5 años de tendencia bajista, 5 años, pues ahora está en tendencia alcista. Desde que lo avisamos hace meses. Entonces, como siempre, primero en bolsa general. Luego ya os enteráis por la prensa de que la plata o el oro suben. Pero primero lo avisamos nosotros. Como fue en el oro, cuando os di señal de compra dijimos que mejoraban en 1.070 dólares. Exactamente aquí abajo. Y no porque yo sea divino, sino porque siguiendo análisis técnico profesional, el oro avisó con un doble suelo. Luego activó un triple suelo. Luego más tarde comentábamos que rompía un canal bajista al alza objetivo 1.290. Y le queda solo un objetivo que yo creo que también acabará cumpliendo en el futuro. Este ya es un objetivo de largo plazo por ruptura de un canal bajista de largo plazo. Cuyo objetivo serían los 1.385 dólares. 1.385 dólares. Bueno, quería comentar, porque os dije antes que no os fiaréis del primer movimiento del mercado cuando hay volatilidad. Porque muchas veces se baja para luego subir o se sube para luego bajar. Bueno, pues ya tenemos al Dow Jones por encima de antes de que empezara la volatilidad. Han empezado cayendo, luego han subido. Y siempre ocurre esto. Lo que pasa es que hay una dificultad a mayores. Porque casi nunca el primer movimiento es el bueno. O se baja para subir o se sube para bajar. O a veces se baja para luego subir y luego bajar. O se sube para luego bajar y luego subir. Es decir, que hay o doble movimiento o triple movimiento. No sé si me explico bien con esto. Que es algo que hemos explicado a todos los traders que vamos entrenando intensivamente en nuestro centro de traders. Cada día durante 6 horas desde hace años. Y en ese servicio de seguimiento del mercado y de formación de traders, pues es algo que se sabe de memoria todos nuestros alumnos. Y bueno, que ocurre prácticamente siempre, ¿no? Esto que acabo de comentar. Bueno, visto el Dow Jones otra vez, vamos a ver otra vez el euro dólar. Ese movimiento con un poquito de volatilidad. Os dije antes lo mismo. ¿Recordáis que os dije puede haber otro movimiento? No os fiéis, ¿no? Bueno, pues fijaros ya el euro ha caído, luego ha subido. Y vamos a ver al final en qué queda este movimiento, ¿no? Dice Óscar, ¿qué hacemos cuando ocurre esto? Hombre, pues si se quiere ganar dinero, lo correcto sería cuando ya se produce el primer movimiento. En cuanto veáis que eso se gira, giraros con ese movimiento. Es decir, que si primero el mercado baja, comprar. Y si el mercado primero sube, vender. Obviamente luego hay que gestionar el riesgo. Porque no me vale que si se mueve 500 puntos, no actuéis, no hagáis algo, no ejecutéis un stop. Ni tampoco me vale si por ejemplo compráis y desde ahí sube 200 puntos y luego baja 500, que hayáis perdido dinero. No sé si me explico. Quiero decir que luego la gestión de la posición es importante. Pero la filosofía sería eso que os estoy diciendo, ¿no? Muy sencillo. El primer movimiento no suele ser el verdadero y normalmente suele haber un movimiento a la contra. Prácticamente siempre. Entonces intentar aprovechar ese movimiento a la contra. Y otra manera, estar en el centro de traders y estar aprendiendo y siguiendo nuestros consejos. Así lo podemos ir comentando en directo, ¿no? Dice José Luis, si ves a la bolsa americana que seguirá subiendo, ¿crees que Europa seguirá también su estela? Es posible, José Luis, pero ocurre una cosa. En el medio-largo plazo, si yo te enseño la tendencia del... Fíjate, va a ser muy sencillo lo que te voy a enseñar ahora. Te voy a enseñar primero el Dow Jones, ¿vale? Porque contesta tu pregunta lo que te voy a enseñar ahora. Vamos a ver el gráfico primero del Dow Jones. Ahí lo tenemos, ¿no? Y lo voy a enseñar en los últimos siete años. Vamos a verlo desde el año 2009. Bueno, hemos comentado que en mi opinión lo normal es que siga subiendo, ¿no? Como venimos diciendo los últimos siete años. Bueno, ahí tenemos la tendencia alcista del Dow desde el año 2009. ¿Sí? A la pregunta de José Luis. Vale, ahora vamos a ver el IBEX desde 2009. Y verás las diferencias. Vamos a ver el IBEX. Ahora desde el 2009. Voy a quitarle un poquito de zoom. Ya vamos a ponerlo exactamente desde el 2009. Ahí está. Bueno, ¿notas alguna diferencia entre el gráfico del Dow y el del IBEX? Es decir, se puede dar el caso porque se ha dado, ¿no? David, ¿tú crees que puede ser que sí? Pero desde el año 2009, es decir, en los últimos siete años, el IBEX ha subido menos que la bolsa americana. Es verdad que deberíamos de usar el gráfico de ajuste de dividendos. Pero aún así, aún así, el resultado es muy distinto. De hecho, os voy a enseñar el gráfico del IBEX con ajuste de dividendos, ¿no? Donde se ve que no lo ha hecho nada mejor que el Dow. Pero sí veremos que no es tanta la diferencia. Pero veremos que hay mucha diferencia. Lo vamos a ver ahora. Ahí está. Año 2009. IBEX 35. Y bueno, viendo estos ejemplos, te das cuenta que la bolsa americana ha hecho una cosa y la bolsa europea ha hecho otra. De hecho, dentro de la bolsa europea hay muchos matices. La bolsa alemana lo ha hecho mucho mejor. La bolsa griega o la portuguesa lo han hecho muchísimo peor. Con lo cual, David, ¿qué va a pasar de aquí a cinco años? Yo no lo sé. Pero podría darse el caso de que suba a Estados Unidos sin que suba a Europa. ¿Por qué se puede dar? Porque ya se ha dado. O sea, es que eso ya ha pasado. Y se puede dar lo contrario. Que esto es algo que, como últimamente, en los últimos años no ha ocurrido, puede haber novatos que crean que esto no puede pasar. Pero, por supuesto, que puede pasar. Puede darse que la bolsa americana se mueva lateral o no suba. Y Europa sí suba. Esto también se podría dar. ¿De acuerdo? Vale, el sector bancario. Luego vemos BVA, si te parece. Que eso queda pendiente. A punto BVA. Y nos vamos a ver acciones. Voy a empezar por Apple. Que hoy es noticia porque ha presentado resultados. Bueno, los presentó ayer en After Hours. Y ya los futuros venían con fuertes caídas. Se ha confirmado. Está bajando ahora más del 6%. Ahí vemos el enorme hueco bajista que ha dejado hoy. En principio, el hueco de hoy es una zona de resistencia a tener en cuenta. Creo que el audio se ha ido. Y ya está listo. Hola, ahora me escucháis otra vez. Ha habido un pequeño corte, creo que de 45 segundos o 50 segundos. Lo he avisado poniendo el rombo, porque las pocas veces que hay algún problema de audio, ya sabéis que os lo aviso dibujando un rombo en la pantalla. Bueno, lo voy a eliminar porque ya no hay ningún problema de audio. Voy a quitarlo. Bueno, sobre la pregunta que me hace Iván de mi sección en InterEconomía, al final, y yo lo agradezco mucho porque la verdad que estaba saturado, mi sección es los jueves. ¿Vale? Los jueves a las 5 y 10 de la tarde. Jueves, 5 y 10 de la tarde, se produciría ahí mi sección en InterEconomía. ¿De acuerdo? O sea que, 5 y 10 de la tarde, este jueves, pues comentaré el valor del día, el valor que tengo en el radar. ¿De acuerdo? Todos los jueves en mi sección en InterEconomía a las 5 y 10, a la pregunta que me hace Iván. ¿Me pedís alguna estrategia? Bueno, vamos a comentar. Parece que no me va bien el visual chart. Se me debió de quedar medio tonto a ver cómo soluciono esto. ¿De acuerdo? Que no. El audio sí que me escucháis perfectamente, ¿verdad? Es que tengo ahora un problema con el visual chart. A ver si lo puedo solucionar. A ver, parece que ahora sí. Vale, el audio funciona perfectamente. Vale, yo creo que acabo de solucionar el problema del visual chart. Lo que pasa es que me va lento, no sé qué me ocurre ahora, que se me ha ralentizado esto. A ver, voy a probar a cambiar de gráfico. Bueno, en el caso de Apple, señalar que el soporte clave está en la zona de 92 dólares aproximadamente. En concreto, 91,11. Vale, 91,11 dólares es una zona de soporte clave en Apple porque es un soporte horizontal y de perder ese nivel, la verdad que el gráfico se pondría todavía más feo. Ojo con que pierda esa zona de 91,11 dólares. De momento, en fase correctiva, consolidando niveles tras una fortísima subida y corrección que empezó con la ruptura de este rango lateral o rectángulo que veis aquí marcado en amarillo. Así que veremos si es capaz de aguantar ese soporte de los 91,11. Nosotros cerramos posición porque tuvimos una estrategia abierta en las posiciones subiendo el centro de traders. Creo que fue con un 4% de subida. Cerramos la posición larga aquí, cuando llegó a la media de 200. Es verdad que subió algo más, pudimos haber ganado algo más. Quizá en el timing exacto no estuvimos muy finos, pero bueno, había riesgo de que ahí en la zona de la media se produjera otra vez una caída. Y bueno, hoy ya vemos que está muy por debajo de ese precio de venta. Y de perder 91,11 confirmaría debilidad. Voy a ver Twitter también, porque Twitter es uno de los valores donde Bolsa General es más negativo desde hace un año, aproximadamente. Nuestra recomendación negativa más fuerte en Bolsa Americana es Twitter. Bueno, hay quien dice, David, pero ¿cómo podéis decir que se va a ir a 8 dólares? ¿Estáis locos? Bueno, es lo que nos sale en el gráfico, es lo que nos sale en el precio y es lo que venimos repitiendo por activa y pasiva en los últimos meses. Que tiene mal aspecto técnico. Tiene una estructura que hemos comentado en nuestros informes en Bolsa General desde que estaba a 30 dólares. Objetivo hacia 8,70 dólares y creemos que lo más probable es que acabe alcanzando ese objetivo, que acabe llegando a ese nivel, a esa caída de 8,70 dólares. Así que seguimos muy negativos con Twitter y de momento sin novedades. Hoy ha habido dos estrenos en la Bolsa Española, dos OPVs. La verdad que han sido un fracaso, el estreno, luego en el futuro ya veremos cómo evolucionan, pero el estreno ha sido un fiasco absoluto. Ha sido el caso de Telepizza, que se ha derrumbado, creo recordar que un 18%. Y también Dominion, que ha caído un 6% aproximadamente. O sea, que fuertes caídas. También hay que decir que de Telepizza no me esperaba gran cosa también, porque ya no es la primera vez que cotiza en la Bolsa. Cotizó durante muchos años, dejó de cotizar también durante muchos años y ahora ha vuelto y la verdad que ha vuelto con mal pie. Ha caído en concreto un 19,35%. 19,35%. Es decir que hoy los traders lo que han hecho es vender. Han aprovechado que salió a Bolsa para vender. Esto es la primera vela diaria que deja Telepizza es esta. Vela negra, con ligera sombra superior y por debajo del precio de salida, el precio de referencia de salida, que eran los 7,75. Así que nada, muy mal aspecto técnico de Telepizza para solo tener una sesión. Tampoco se pueden sacar grandes conclusiones, pero no pinta bien. Seguramente veremos precios inferiores a los que hemos visto hoy, porque hoy durante todo el día no han parado de vender los traders y el valor ha cerrado en mínimos. Y eso no suele ser un buen síntoma de cara al futuro. Bueno, se ha dado una vez más lo que comentaba antes, el Dow Jones ya en máximos del día, tras una primera reacción bajista, donde seguramente muchos novatos habrán vendido y muchos traders profesionales ahí habrán comprado. Sí, dice José Luis, los inversores ya no entran tan fácilmente a empresas que empiezan a cotizar por necesidades de capital. Es mejor esperar. Bueno, ya sabéis, todos los que me seguís desde 2007 en Bolsa General, es decir, desde hace más de 9 años, que yo no soy analista fundamental, soy analista técnico. Pero bueno, también me gusta aplicar la sensatez al mercado. Y Telepizza no genera beneficios. Miraros los resultados de Telepizza en los últimos 7 años y decirme si es una gran empresa y una gran oportunidad. Simplemente eso. Algo tan sencillo como el sentido común. Si algo no genera beneficios, pues ¿a qué sale a la bolsa? Pues a financiarse, a ganar un poco de solvencia. Pero yo creo que... A mí me gusta el análisis técnico porque al final cuando compro valores alcistas, sé que estoy comprando grandes empresas que están bien gestionadas. Yo analizo el precio, pero obviamente sé que detrás del precio está todo descontado. La situación financiera, la deuda, todo está descontado en el precio. Por eso me importa tanto el estudiar el precio. Pero claro, hay empresas, y ahí tenéis que ser conscientes, no hablo de Telepizza, sino hablo ahora en general. Hay empresas que salen a evitar quiebras o a ganar dinero, a ganar liquidez o a que los accionistas puedan vender su participación al público, al gran público. Y para que puedan traspasar sus acciones al gran público, pues hacen una OPV. Vale, luego sí que es verdad que hay otras empresas que salen a bolsa y es una maravilla para el accionista, ¿no? Como Inditex, que salió hace años al mercado y no ha parado de subir. O Aena, que salía hace año y pico y no ha parado de subir desde que salió a cotizar, ¿no? Pero claro, unas son historias de éxito y otras son historias de fracaso. Hay que saber esquivar las empresas malas y entrar en las buenas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues hay quien lo hace a través del análisis fundamental o otros, como es mi caso, a través del análisis técnico, ¿no? Pero para lo que es una OPV, cuando todavía no hay precio, es decir, todavía no tienes un histórico para poder hacer un análisis técnico, yo lo que recomiendo es aplicar el sentido común, que es el sentido menos común habitualmente, ¿no? Y eso es sencillo. Por ejemplo, si una OPV a los minoristas no nos dejan entrar, al inversor minorista no le dejan entrar, pues esa suele ser una buena OPV. Si una OPV se publicita mucho en los medios de comunicación, pues esa no suele ser una buena OPV. Quizá el ejemplo más claro de cómo nos quisieron vender una OPV es el de Bankia, ¿no? Que nos decían, aquel anuncio que no paraba de salir en la tele de quiero ser banquiero, ¿no? Bueno, pues cuando nos están intentando vender, a mí, por ejemplo, me llamaron desde Caja Madrid para intentarme endosar acciones de Bankia, para que acudiera a la OPV. Al final acabé aconsejando a la comercial, ¿no? Y me preguntó, me pidió consejo, me dijo cómo veía la OPV. Pero en el principio de la conversación, hasta que, bueno, pues le conté que yo me dedicaba a esto, el principio de la conversación era que me decía que invirtieran en Bankia porque era una gran oportunidad, porque no podía caer, porque detrás de Bankia había una persona del prestigio de Rodrigo Rato. Viendo hoy esa conversación o pensando en esa conversación con perspectiva, es casi esperpéntica, ¿no? Es casi de broma. Pero os juro que fue así, ¿no? Y ese anuncio de quiero ser banquiero, dirigido al gran público, y dejaban entrar con muy poco capital, pues claro, es un mal síntoma, ¿no? Es un mal síntoma que te dejen entrar con muy pocas acciones, ¿no? Es un buen síntoma cuando dicen, no, como mínimo hay que entrar con 300.000 euros. Porque eso es que el pastel no está para cualquiera. Ese pastel se lo reservan para los broques, las instituciones, los grandes inversores, para los ricos, digamos, ¿no? Hablando así un poco en el lenguaje paladino, ¿no? El paladino. Entonces, ese sería una manera de detectarlo. Otra, que salen muchas OPVs a la vez. Pues no suele ser tampoco demasiado bueno, porque suelen... ¿Qué suele aprovechar para salir? Pues intentan buscar un momento en que el mercado está muy alto o cae demasiada tranquilidad y complacencia en los inversores. Y vamos, que le puedes endosar cualquier cosa, digamos, entre comillas, ¿no? Es un poco, al final, aplicar el sentido común. Y luego, pues también, tener mucho cuidado con los expertos. Porque expertos... gente que habla hay mucha. Pero expertos hay muy pocos en los mercados, ¿no? Gente que habla, pues hay muchísima, ¿no? Y libros de bolsa hay muchísimos. Pero luego gente que sepa de bolsa y que gane, pues se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? En el caso de AENA, yo recuerdo, porque lo leí, yo lo leí. O sea, que nadie me lo puede negar. Cuando salió a cotizar aquí a 58 euros, yo leí informes de análisis fundamental que nos decían que AENA estaba muy cara. Que AENA estaba muy cara a 58 euros. Sobre AENA sí que quiero hacer hoy un pequeño aviso. Y el aviso que quiero hacer de AENA es que durante los últimos, pues más o menos, 11 meses hemos recomendado AENA sin parar en Bolsa General. Lo hemos recomendado en radio, en seminarios, en conferencias. En Madrid la recomendé, en varias conferencias que di. Lo recomendé en el centro de traders, en los informes mensuales de Bolsa General, en el informe anual del centro de traders de Bolsa General. El informe anual es una pasada, lo más completo que para acciones y bolsa y fores que os podéis encontrar. Aquellos que lo reciben saben de lo que hablo. Lo hemos recomendado en la web, lo hemos recomendado en radio, lo he recomendado en periódicos y ahora os diría que hay que ser ya un poquito más prudente. ¿Por qué? Porque decíamos que tenía una gran estructura de segundo alcista, objetivo 127, 126,80 en concreto. Y yo recuerdo que me decían, ¿a dónde va? David, qué barbaridad, pero de verdad, a 126, pero si está en 90, ¿tú crees que va a llegar a 126? Y pues mucho eso, yo decía, es lo que marca el precio, es la estructura que tiene ahora mismo activada AENA. Yo no soy adivino, yo sigo estructuras del precio. Os diré simplemente que ahora hay que ser un poco más prudentes porque hoy AENA ha llegado a ese objetivo de segundo alcista. Que incluso también publiqué, creo recordar que también lo avisé en la revista Traders, de la edición de febrero, creo que fue. Y en estos seminarios, pues lo he repetido también unas cuantas veces. Me dice Félix, lo he oído en tus seminarios al menos 50 veces. Sí, sí, la verdad que he sido muy pesado con AENA, lo he repetido hasta la saciedad. Porque pensaba que iba a pasar lo que ha pasado, que iba a subir mucho. Lo que quiero decir ahora es que seáis más prudentes porque hoy ha llegado al objetivo. Y cuando llega al objetivo, los traders profesionales, los que saben usar las herramientas que nosotros hemos acercado al gran público, los impulsos FIBO que explicamos en el curso de Bolsa General. Hay muchos traders que, ¿qué hacen? Que cuando un activo llega al objetivo alcista, venden. Tú imagínate que estás comprado. Compras aquí. Porque hay un objetivo aquí. ¿Qué ocurrirá cuando llegue aquí? Como traders, ¿qué pensáis que harán muchos traders? Tú compras aquí un activo, el objetivo que te marcas es este. ¿Y qué ocurre? ¿Qué harán muchos traders? Otros mantendrán, pero muchos traders que harán en el objetivo. Vale, me dice Félix e Iván, me dicen que vender. Julián, vender o ajustar mucho el stop. José Luis, vender. Correcto. Muchos traders deciden vender en el objetivo. Bueno, a nadie le debe extrañar que hoy AENA haya dejado esta vela, que es una vela caracasa blanca invertida, que no es demasiado bonita y que marca cierta resistencia en el máximo del día. Es decir, que puede subir más, por supuesto, es un valor muy alcista. Pero hoy nos ha marcado cierta resistencia en 127,65. Mientras no supera el máximo de hoy, yo le veo bastantes probabilidades de un cierto descanso o corrección. Vale, ese sería el resumen de lo que quería explicar ahora en AENA. Y quería también enseñaros BBVA, porque comenté en la radio estas semanas que el valor había mejorado. Y comenté aquí que mejoraba si rompía el techo del canal bajista. Bueno, como veis, ese techo del canal bajista que comentamos para BBVA desde hace meses se rompió hace una semana más o menos, o semana y media. Ahí lo veis. Y desde la ruptura ha subido todavía mucho más. Además, el valor ha mejorado su aspecto técnico, rompiendo el máximo anterior, además. Con lo cual, lo normal sería que viéramos más subidas en BBVA. Mientras no pierda este soporte, porque tenemos ya mínimos y máximos crecientes en BBVA, mientras no pierda los 5,30, que es verdad que ahora ya quedan alejados, el BBVA estará en fase de rebote. Vale, así que BBVA lo tenemos en fase alcista de corto plazo. Ha roto resistencias y lo normal sería que viéramos más subidas. Tenía apuntado también peticiones de Nagas. Y por cierto, perdonadme de antemano, porque hay a veces algún... Es increíble, ¿no? Pero hay a veces algún asistente que se enfada conmigo porque me pregunta por algunos activos o por algún activo y yo no contesto. Tenéis que entender que yo solo soy uno dando el seminario y vosotros sois muchos. Este seminario que imparto es el más seguido de España. No hay ningún seminario que junta a tanta gente cada semana. Y yo no puedo contestar todas vuestras dudas, ¿no? Intento contestar algunas, pero tenéis también que ser empáticos, ponerlos en mi piel. Entended que yo... A mí me están llegando decenas y decenas de preguntas. Normalmente me llegan entre 90 y 140 preguntas en cada seminario y yo no puedo contestarlas todas, ¿no? Ya intento contestar muchas sobre la marcha, pero todas no puedo. Esto tiene un tiempo limitado, además, ¿no? El que quiere dedicación por nuestra parte profesional y estar seis horas con nosotros día a día, un fuero privado con muchos análisis, un informe mensual, todos los meses un informe de 40 páginas con las oportunidades de trading en acciones, en índices, en forex, seminarios de dos horas de duración, un chat privado de seis horas interactuando con nosotros, un foro con seguimiento de todos los activos. Eso se llama centro de traders. Vale, pero en este seminario dura una horita y, bueno, da para lo que da, ¿no? Da tiempo para bastantes cosas, pero no para todo. Enagaz es un valor alcista. Tiene el primer soporte en los 24,52 euros y luego, soporte clave de largo plazo está en los mínimos de agosto del año pasado, 22,47. Yo creo que es un valor que se puede mantener en cartera, pues como el Red Eléctrica o como el caso de Aena o como el caso de Iberdrola. Son valores que en el medio y largo plazo se pueden mantener porque están en tendencia alcista y de momento a día de hoy no hay ninguna señal de giro. ¿Vale? Porque mientras esté por encima de esos dos soportes que acabo de explicar, tanto este como este, pues apunta más subidas. Y confirmaría más subidas de romper 27,95, que son los máximos de diciembre y de la historia. ¿Vale? Estos son los máximos de toda la historia de Nagaz, que es uno de los valores más fuertes de la bolsa española y europea. Y de momento no hay señales de giro. También quería comentar, tenía peticiones, sobre OHL. Vamos a ver OHL. Además está interesante OHL. Vamos a ver el gráfico de esta constructora. Bueno, OHL digo que está interesante porque está a punto de confirmar ruptura de resistencia. La primera señal de mejoría ha estado en la ruptura de la directriz bajista y la media 200 y confirmaría mejoría y activación de objetivos si supera 6,24. Como es algo que está muy cerca de pasar, pues lo dejo aquí avisado. Y el soporte sería este. Si supera 6,24, mejoraría mucho en el medio plazo y pasaría a tener soporte en 4,96. El problema de este valor es que es extremadamente volátil. ¿Vale? Entonces no se puede entrar con estos cercanos y obviamente hay riesgo de que pueda bajar luego un 10 o un 15% porque el stop estaría aquí, estaría lejos, ¿no? Pero mejoraría mucho si supera 6,24, por lo que acabo de explicar, ¿no? La ruptura que ya hizo de la bajista, ruptura de la media 200 sesiones y superación de máximo anterior con activación de estructura alcista. Y Acerinox, voy a terminar el seminario con Acerinox. Por cierto, para los que me preguntáis, David, ¿dónde puedo seguiros todo el día y formarme con vosotros de manera profesional? O de cómo conseguir información de vuestro curso. Os lo dejo aquí, así yo no pierdo tiempo en hacer ninguna publicidad y el que esté interesado, consultar este enlace. Tiene ahí toda la información de los servicios profesionales de Bolsa General Asesores. Y decía, vamos a terminar con Acerinox, el seminario de este miércoles. Bueno, en el caso de Acerinox, lo bueno es que tiene un soporte importante, 9.33, que la media 200 ahora sube y por lo tanto es zona de soporte. Lo malo es que es un valor volátil y yo creo que lo normal sería que subiese más porque tiene pendiente ahí un objetivo por ruptura lateral que estuvo cerca de cumplir, pero que todavía no ha cumplido y que sigue pendiente, objetivo 11.49. ¿De acuerdo? 11.49, objetivo por ruptura de ese rango lateral. Y mientras no pierda 9.33, creo que es más probable que siga el rebote a que cambie la tendencia. Así que de momento tenemos ahí Acerinox en fase de rebote, el gráfico ha mejorado mucho con la ruptura de resistencias y por lo tanto, media 200 ahora habría que vigilarla como posible zona de soporte. Es verdad que hay valores mucho más fuertes que Acerinox, como os decía ENA, lo vengo repitiendo desde hace meses, o ENAGAS, o Vinci, o Campari, o Infineon, o Kellogg's, es decir, hay muchos valores muy fuertes en el corto, medio y largo plazo que a mí me gusta más que Acerinox, pero hay que decir que Acerinox ha mejorado su aspecto técnico. Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles, agradeceros la confianza depositada en Bolsa General, gracias por hacer de mis seminarios los más seguidos de España y como siempre, ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsagenal.es, en nuestro foro gratuito y también en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook personal, David Galán Bolsa General, en el Twitter de la empresa, arroba Bolsa General, en mi Twitter personal, arroba David Galán Bolsa, y cualquier duda que tengáis, nos podéis enviar un correo a bolsageneral, arroba, bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre, muy buen trading. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!